Gracias, Yanni. Buenas tardes. Y ahora presten atención a esta noticia. En la madrugada de este domingo fue asesinado un hombre de 30 años cuando se desplazaba en bicicleta hacia su vivienda en compañía de su esposa. La víctima y su pareja fueron asaltados por dos delincuentes que les robaron su medio de transporte. Nos conectamos en vivo con Angie Camacho, donde ocurrió el asalto. Angie, buenas tardes. Jennifer, los hechos ocurrieron justamente aquí, en esta, la ciclorruta de la localidad de Fontibón. En ella precisamente se desplazaba este hombre de 30 años con su esposo. Cuando fueron interceptados por dos sujetos que se movilizaban en una bicicleta. De repente uno de ellos le pide las pertenencias, este joven opone resistencia y es cuando es atacado letalmente. Esta es la historia. John Andrés Ovalle, de 30 años de edad, se desplazaba en bicicleta en compañía de su esposa por la ciclorruta que conduce de Fontibón hacia el Tintal, en el occidente de Bogotá, cuando fueron sorprendidos por delincuentes. Pues íbamos los dos en la bicicleta por atracarnos. Dos tipos nos acorralaron. Un tipo iba armado con un cuchillo. El otro me cogió a mí. Él se enfrentó a él por no dejarnos, que no nos robaran. En medio de la confusión y los gritos, ella no se había percatado de que su esposo recibió tres heridas mortales que lo tumbaron al piso. Los tipos cogieron las dos ciclas porque ellos venían en una cicla igual y cogieron las dos ciclas y siguieron una hacia Fontibón. Yo me di la vuelta, lo había tirado y salí corriendo y con él. Todo el tiempo la pasé, fue con él. Minutos después, él falleció en los brazos de su esposa, no sin antes despedirse de su hermana que llegó al lugar. Pues una de las heridas le perfuró el pulmón. La familia solo manifiesta indignación. Debe haber justicia. Ya estamos cansados de todos los ciclistas. Mire, él me enseñó a montar mi bicicleta. Yo a diario tengo que pasar por ahí. No me parece justo que un muchacho trabajador haya muerto de semejante manera. Asegura esta familia que pese a que llamaron una ambulancia cuando él aún estaba con vida, esta nunca llegó. Según la policía, los hechos son materia de investigación. En enero a agosto se han registrado 372 hurtos a bicicleta solamente aquí en Bogotá. Mire, hace 15 días precisamente registramos un caso de un joven en Bosa que también fue asesinado de apenas 20 años por hurtarle este medio de transporte. Y dos días antes, también Noticias Caracol había registrado el asesinato de un hombre también en el sur de Bogotá en hechos similares. Información desde Fontibón, Angie Camacho. Noticias Caracol.